Dar a conocer a toda la comunidad un año más la concreción de la presencia de la provincia de Misiones, en este caso la 45 edición de la Feria Internacional del Libro, presencia que para nosotros es un orgullo porque implica la posibilidad de visibilizar la gran tarea que realizan muchos misioneros que tienen la vocación de escritores y que esperan ansiosamente año a año la convocatoria para esta participación y además la posibilidad de mostrar todo lo que tenemos de cultura, turismo, actividades de misiones a todo el país y al mundo. En este caso, bueno, también se destacó algo en estos días el tema de la evaluación a aprender de los resultados positivos que ha tenido contra la provincia. Sí, sí, realmente estamos en este momento, luego que se iniciaron las clases, que bueno, que estamos contentos porque nuevamente se pudo iniciar con normalidad. Estamos trabajando, acompañando, visitando las escuelas, trabajando con los directivos, con los docentes, destacando el trabajo que han hecho durante todos estos años y también, como es muy propio de nuestros docentes, ya se están planteando las consignas de trabajo para este año. Ya tuvimos la primera jornada de PEI, de Proyecto Educativo Institucional, donde también se estuvieron planteando los desafíos respecto de cuestiones didácticas, metodológicas que hay que fortalecer para seguir en este proceso de mejora que es muy, muy significativo. ¿Cuáles son esos puntos que hay que fortalecer? Fundamentalmente se refiere a lo que son las estrategias de trabajo en el día a día en el aula. Los docentes ya están muy fortalecidos y seguros en ir adoptando metodologías activas para el aprendizaje, animándose a incorporar cada vez con más intensidad el juego como una estrategia con un valor pedagógico importantísimo, no solo en primaria, en secundaria también, a animarse ya no solo a tomar situaciones problemáticas elaboradas en otros contextos, sino a formular las propias situaciones problemáticas para impulsar el trabajo por proyectos y a trabajar con las familias en esta idea de evaluación como un proceso permanente de mejora. Bueno, este año la participación de la provincia de Misiones va a ser conducida a través de la Biblioteca Pública de las Misiones del Parque del Conocimiento, con la participación y la colaboración permanente, por supuesto, del Ministerio de Educación, que fue lo que presentamos, la presencia del stand de la provincia, en la feria, la presencia de autores misioneros que queremos que expongan su material en nuestro stand. Vamos a tener también bastante material del Ministerio de Turismo, hace bastante tiempo lo hablamos con el ministro, bueno, ellos nos van a proveer de material de manera que todos quienes pasen por la feria puedan llevarse material. También estamos imprimiendo una cantidad importante de material para entregar de manera gratuita de los libros de Horacio Quiroga, en un año emblemático de Quiroga. Y también vamos a hacer la presentación de la tercera reedición del libro de Guillermo Furlo, Un sacerote jesuita, Historia de los Pueblos de las Misiones. Una tarea que para nosotros es muy importante, la verdad, porque la última edición había sido en el año 1976 y es un libro, quien sepa que esto está circulando, lo va a valorar, pues un libro de permanente consulta de historiadores, escrito, un libro muy bien hecho. Y bueno, hacemos, digamos, desde la editorial esa presentación en sociedad en la feria del libro. ¿Los demás que van a participar, los demás escritores, cómo se va a resolver? Esa es una tarea a cargo de la Subsecretaría de Cultura, ya que nosotros no somos autoridad de aplicación en la materia. La Subsecretaría de Cultura hace como todos los años una selección de 10 escritores, que me comentaba recién la Subsecretaría, los resultados del jurado van a estar la semana que viene y a esos escritores el Ministerio de Educación los invita y en el Día de Misiones, que va a ser el día 3 de mayo, a partir de las 14.30 hasta las 16, van a presentar sus libros junto con el trabajo de la Biblioteca Pública de las Misiones. Bueno, acá estamos presentando la Feria del Libro, la presentación como provincia también durante la 45 Feria Internacional en Buenos Aires, que inicia el día 23 de abril al 13 de mayo. Son casi 21 días intensos donde se comparte con todos los que asisten a lo que es la feria, las acciones que tenemos nosotros como gobierno de provincia, por eso la idea también de compartir todos los materiales, la literatura, toda la temática que tenga que ver con la provincia, así también un trabajo colaborativo con turismo, con la Universidad Nacional de Misiones a través de la editorial, con la Subsecretaría de Cultura a través del Ministerio, que es una manera de mostrar lo que el misionero tiene en Buenos Aires y al mundo, porque eso hay que destacar. En la Feria Internacional del Libro no va solamente la gente de Buenos Aires, no el argentino, sino asisten personas de todo el mundo que asisten a las jornadas internacionales, justamente de profesionales, donde se comparte desde cómo organizar un material, un libro, como también cómo armar distintas ferias en las distintas provincias. O sea, es un lugar que uno respira, una escultura, o sea, uno respira muchas emociones juntas en todo lo que es ese predio ferial de Palermo, la rural, donde se genera este evento tan importante, en nuestro caso como para la biblioteca pública, como para todas las bibliotecas populares que también asisten, como aclaró la señora Presidente del Parque, asisten los días 3, 4 y 5, por ejemplo, a comprar libros al 50%, que es algo muy importante para todas las bibliotecas populares de la Argentina. Entonces, bueno, son distintos eventos que se realizan durante tantos días para que todos podamos crecer, diríamos, en esto que es el libro, la literatura y las gestiones también culturales. ¿El proceso de selección de los escritores que van a representar a la provincia, cómo se hace? Eso se organiza la Subsecretaría de Cultura, que es la que hace la convocatoria, y después ellos tienen un grupo, una comisión de selección, se eligen 10 escritores, y luego esos escritores son los que asisten al día de misiones, en la presentación del día de misiones. O sea, es todo una cadena que se va generando, por eso hay que destacar esta previa, la previa, el durante y el después. El durante es siempre un éxito, y el después también, porque uno hace las conclusiones y uno se va evaluando toda esa gran cantidad de personas que hace vínculos, como así también cuántas personas nos conocen a nosotros. ¿En ediciones anteriores cuál ha sido el balance? El balance siempre, por eso, siempre es positivo. Durante las jornadas de profesionales, siempre vienen los internacionales a querer comprar materiales, como por ejemplo, sobre los alemanes, sobre las distintas colectividades que nuestra provincia tiene. Eso puedo destacar, porque lo viviríamos, y se llevan muchísimos materiales, muchos libros. Entonces, bueno, esas cosas también son importantes de reconocer, y que nosotros como provincia podamos mostrar, como gobierno de la provincia podamos mostrar, que esto continúa, que no fue solamente una maqueta virtual en el 2006, sino que se hace gestión y se hace un trabajo constante en la cultura del mundo.